Buenos días, hoy vamos a hablar de realismo periférico y para este tema nos va a hablar el doctor Carlos Escudé, bienvenido doctor. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bien, gracias. Hablamos de realismo periférico pero en realidad pues muchas personas no saben de qué se trata, por favor nos das una breve introducción acerca del tema. Correcto, bueno el realismo periférico es una escuela de la teoría de las relaciones internacionales, es una escuela que surge en parte como reacción a las equivocaciones, a los errores del realismo clásico que es otra escuela y del neorealismo que fue la escuela que sucedió al realismo clásico. En general, el neorealismo en relaciones internacionales es una escuela que ha enfatizado el hecho de que todos los estados son iguales, no es cierto, que tienen las mismas funciones, que pueden ser algunos más poderosos, otros más débiles, algunos más ricos, otros más pobres, pero que tienen las mismas funciones en el sistema internacional. Bueno, esta es una idea muy bonita que le gusta a la gente, a la gente le gusta sentir que su país es el equivalente de Estados Unidos, no es cierto, que el presidente de su país es el equivalente del presidente ruso, pero digamos científicamente hay que ver si esto se sostiene, yo soy argentino, provengo de Argentina, un país que es fama, todo el mundo lo sabe, ha sido muy dado a exagerar sus propias virtudes, no es cierto, y también su propia importancia, su propio poder, su propia fuerza, ¿no? Entonces no es raro que el realismo periférico haya surgido en un país propenso a cometer estos errores, es decir, pensemos que el realismo periférico, bueno, comienza a gestarse a partir de estudios historiográficos que demuestran, estudios historiográficos realizados con el beneficio de documentos secretos del Foreign Office británico y del Departamento de Estado norteamericano después de pasados los 30 años de su secreto, cuando de acuerdo a leyes muy liberales que tienen vigencia en el Reino Unido y en Estados Unidos, fueron abiertos al público. Bueno, estos documentos son realmente esclarecedores y asustan, porque por ejemplo nos muestran la forma, la forma en que cuando la Argentina desafió a las grandes potencias con unas u otras políticas, fue severamente castigada de un modo absolutamente ruinoso, es decir, la Argentina desafiaba intentando beneficiar sus propios intereses, pero lo que hacía era todo lo contrario, conseguía arruinarse a través de las sanciones que se disparaban contra ella, ¿no es cierto? Estas investigaciones tuvieron que ver principalmente con uno de los primeros grandes desafíos argentinos al orden mundial, al orden de las grandes potencias occidentales, para ser más claro, ¿no es cierto?, que fue la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una política que fue severamente castigada. Ahora, se supone que los Estados soberanos tienen el derecho de ser neutrales, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las tantas ficciones. No es verdad, ¿no es cierto? Es decir, es una ficción diplomática simpática, como el hecho de que todos los Estados son iguales frente al derecho internacional, también es otra ficción diplomática simpática. Nosotros vemos reiteradamente que cuando un Estado débil viola el derecho internacional, grandes cargas caen sobre él. Cuando vemos, por el contrario, cuando un Estado fuerte, una gran potencia viola el derecho nacional, no sucede nada. Y esto debería ser evidente, ¿no es cierto? Pero, de alguna manera, todos los ciudadanos del mundo hemos sido adoctrinados para ver las cosas con una óptica más rosada que la que realmente corresponde en la realidad. Por ejemplo, la gente está convencida de que las Naciones Unidas, en su Carta Fundacional, establecen la igualdad jurídica de los Estados, ¿no es cierto? Y todo el mundo, cuando yo hago esta pregunta frente a un público, frente a un foro, me contesta, sí, digamos, eso es lo que mandan las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, pero entonces yo profundizo. La Carta de las Naciones Unidas también establece una Asamblea General donde todos los países tienen un voto y un Consejo de Seguridad donde hay cinco miembros permanentes, que son los únicos miembros permanentes, porque todos los demás miembros del Consejo de Seguridad son transitorios, y estos miembros permanentes tienen poder de veto, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo hay igualdad jurídica? Ahora, hay desigualdad jurídica, ¿no es cierto? Y, digamos, incluso en un nivel jurídico, porque al firmar una Carta de las Naciones Unidas que reconoce que hay cinco países que son los más iguales de los iguales, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que tienen poder de veto, al firmar eso estamos reconociendo, cada uno de nuestros países que es miembro de las Naciones Unidas está reconociendo que hay países que tienen más derechos que otros países. El Tratado de No Proliferación Nuclear, por ejemplo. Todos nuestros países, países responsables, países como Colombia, Argentina, hemos firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Algunos nos demoramos más que otros. La Argentina es un país que se demoró mucho, porque la Argentina aspiraba a tener sus propias bombas atómicas. Y la Argentina decía, ¿y por qué no? Si Estados Unidos tiene bombas atómicas, si Rusia las tiene, si China las tiene, si Gran Bretaña las tiene, si Francia las tiene, ¿no es cierto? Es decir, para nombrar solamente los que las tienen legalmente. Porque el Tratado de No Proliferación Nuclear establece que esos países tienen el derecho de tener bombas atómicas. Es decir, la no proliferación es para casi todos, pero no para todos. ¿No es cierto? Entonces los argentinos dijimos durante mucho tiempo, no, 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 nosotros no firmamos ese tratado. Finalmente lo firmamos. Y finalmente porque nosotros lo firmamos, los brasileños también se vieron forzados a firmarlo. Ahora, cuando los brasileños lo firmaron, o cuando lo firmó Argentina, o cuando mucho antes lo firmó Colombia, lo que hicimos fue reconocer que Francia es más que nosotros. Porque firmamos un tratado que dice que Francia tiene el derecho de tener armas atómicas. Y que nosotros no. Los argentinos no, los colombianos no, los brasileños tampoco. Claro, la diplomacia generalmente se expresa en otros términos. No quiere decir las cosas duras que estoy diciendo yo. Pero las cosas duras que estoy diciendo yo se infieren de una simple lectura de estos documentos. ¿No es cierto? Es decir, claro, por supuesto. Lo que pasa es que, digamos, en la cultura política de casi todos los países, prima la hipocresía. ¿No? Entonces estas cosas nunca se dicen con todas las letras. Y el hecho de que estas cosas no se digan con todas las letras a veces conducen a grandes errores. Es decir, imagínense, que la Argentina quiso creerse esta realidad rosada. ¿No es cierto? Que suponía que éramos todos iguales. Entonces la Argentina, en fin, razonó. En 1833 los ingleses usurparon las Malvinas. Tenemos que reconquistarlas. Y la Argentina salió a reconquistar las Islas Malvinas. ¿No? Hizo una guerra en 1982. Esta es una osadía desconocida en el resto de América Latina. ¿No es cierto? La Argentina le hizo la guerra a la segunda potencia más importante de la OTAN. Que por otra parte es el país que tiene la mejor relación histórica a partir de principios del siglo XX, la mejor relación histórica con Estados Unidos, que es la principal superpotencia del mundo entero. ¿No es cierto? Hay tantos chistes sobre argentinos que podría explicar. ¿No es cierto? Sí, en otra entrevista. Porque los argentinos se animaron a hacer semejante cosa. ¿No? Simultáneamente los argentinos no firmamos el Tratado de No Proliferación Nuclear porque queríamos reservarnos el derecho a tener armas atómicas. Empezamos a desarrollar un misil de alcance intermedio, el Condor 2. ¿No es cierto? Que hubiera podido aportar una carga útil, esto es jerga tecnológica, ¿no es cierto? Una carga útil de mil libras, que es el peso aproximado de una ojiva nuclear chica. ¿No? Sí. Y lo empezamos a hacer, al Condor, en sociedad con Saddam Hussein. Dios. ¿No? Es decir, como si fuéramos una gran potencia que pueda hacer estas cosas. Porque si la Unión Soviética, o posteriormente Rusia, ¿no es cierto?, hiciera cosas con personajes parecidos a Saddam Hussein, no se puede hacer nada. El mundo es poco lo que puede hacer frente a eso. Pero si lo hace Argentina, el sumo de sanciones que recaen sobre Argentina, o Colombia, o Brasil, es enorme. ¿No es cierto? Entonces, finalmente, entramos en razón. Y entramos en razón a principios de la década del 90, cuando se adoptó una política de realismo periférico. El realismo periférico reconoce que es falso que todos los estados son jurídicamente iguales, y que en el orden interestatal hay tres tipos de estados. Los tres tipos de estados que hay en el orden interestatal son los estados que mandan, por un lado. ¿Cuáles son los estados que mandan? Bueno, los estados que mandan son solamente los estados que tienen el poder de destruir al mundo. Los estados que apretando un botón pueden destruir al mundo, son estados a los que no se les puede imponer nada que esté en contra de sus intereses, porque no lo van a hacer. Y si alguien intenta forzarlos a hacerlo, entonces hay guerra. Y como estos estados tienen la posibilidad de destruir al mundo, eso es algo muy peligroso. ¿No es cierto? Entonces, los estados que tienen la capacidad de destruir al mundo son los estados que mandan, son los estados que tienen la posibilidad de forjar las normas a través de las cuales se maneja el resto del mundo. Son estados que podemos denominar forjadores de normas. Por debajo de los forjadores de normas está la inmensa mayoría de los estados, incluyendo estados altamente industrializados, ¿no es cierto? Estados como, qué sé yo, Italia, la mayor parte de los estados de Europa Occidental, Canadá, Australia, ¿no es cierto? Estos son estados que son altamente desarrollados, pero que no tienen la capacidad para destruir el mundo. Y entonces, esencialmente lo que hacen es obedecer las normas forjadas por los estados que sí tienen esa capacidad. Y finalmente, por debajo de los estados tomadores de normas que no tienen la capacidad para destruir el mundo, y por eso no tienen el poder de forjar normas, por debajo de esos están lo que podríamos llamar los estados rebeldes, o los estados parias, o los estados canallas, ¿no es cierto? Que son los estados que sin tener la capacidad de forjar las normas, desafían las normas. Y generalmente, a estos estados que desafían las normas sin tener la capacidad de forjar las normas, les va muy mal. Es decir, mencioné a Saddam Hussein hace un rato. ¿Qué mal le fue? Mencionó a la Argentina cuando hizo la guerra de Malvinas. ¿Qué mal le fue? ¿No es cierto? Es decir, los costos del desafío para el débil son enormes. Ahora, mucha gente cuando me pregunta sobre el organismo periférico me dice, bueno, pero entonces, tú nos estás diciendo que el mundo ya está cristalizado y que tenemos que aceptar las cosas como son. Y esto no es verdad. Esto es una sobresimplificación totalmente engañosa. Ahora, si nosotros analizamos el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que un estado como Alemania, por ejemplo, que fue una superpotencia, que perdió la guerra, que fue arrasada, que fue destruida, que fue ocupada, que fue llenada de bases de los aliados triunfadores, ¿no es cierto?, se sometió por completo a las directivas políticas del Departamento de Estado. Pero en ningún momento accedió a adoptar políticas económicas o comerciales que impidieran su reconstrucción económica. Ahorró su capacidad de confrontación escasa para reconstruirse. y de esta manera se fue construyendo lentamente y reconvirtiendo en una gran potencia y hoy por hoy es la ama de la eurozona, la dictadora del Banco Central Europeo, que acuña un euro que está, digamos, hecho a medida de las necesidades de Alemania, no de las necesidades de Grecia, ¿no? Con Japón pasó algo parecido, quizás menos deslumbrante. Es un país que siguiendo las normas, sin revelarse, ascendió, ascendió, ascendió. Corea del Sur es otro país parecido, también, ¿no es cierto?, es una historia feliz, de ascenso. No es una sociedad perfecta, tiene muchos problemas, pero gracias a su política de realismo periférico es hoy mucho más rica, mucho más poderosa de lo que había sido en el pasado. Indudablemente es un poco más libre de lo que fue en el pasado, aunque quizás no suficientemente libre. Llegamos a Colombia. Colombia es un país que sin decirlo en forma explícita jamás, porque los diplomáticos no reconocen estas verdades ingratas, viene adoptando una política de realismo periférico sumamente exitosa, ¿no es cierto?, es casi como el caso, es el caso opuesto de Venezuela. Venezuela se ha dedicado a desafiar a Estados Unidos en cuestiones que realmente son absolutamente secundarias y no sirven para apuntalar, ¿no es cierto?, el bienestar de los venezolanos y la fuerza de la economía venezolana, no sirven para nada, todo lo contrario, ¿no es cierto?, mientras que Colombia, de una manera muy hábil, ha establecido una alianza importantísima con Estados Unidos, pero no por eso ha dejado de tener relaciones provechosas con otros estados, ¿no es cierto?, relaciones que le dan cierta capacidad de maniobra, es decir, no ha dejado de establecer zonas de libre comercio, tratados de libre comercio, bueno, adquiriendo una capacidad de maniobra que se ve fortalecida por la gran alianza en lo geoestratégico que existe entre Colombia y Estados Unidos. Así que, digamos, y dentro de este panorama de países latinoamericanos, bueno, la Argentina es un caso casi patético, ¿no?, porque la Argentina antes de 1940 era un país que tenía los mismos niveles de bienestar que tenían en ese momento países como Australia, como Noma Zelanda, los países del sur de Europa vivían mucho peor que los argentinos, ¿no?, y, digamos, ahora, los argentinos se la creyeron, ¿no es cierto?, claro, realmente creyeron que, en fin, las naciones del mundo iban a respetar, ¿no es cierto?, la soberanía cabal de la Argentina y, digamos, el derecho argentino a llevar a cabo políticas que no contrariaban a la ley internacional, y es verdad, ser neutral en la Segunda Guerra Mundial era nuestro derecho, pero era un derecho que era mucho mejor no ejercer, ¿no es cierto?, es decir, porque iba a ser castigado, ¿no?, este, así que, digamos, a partir de ese momento en adelante la Argentina fue descendiendo porque no asumió la realidad de que hay estados que mandan, estados que obedecen, se convirtió en un estado que revela. Esos son los estados. Después podemos precisar un poco, porque entre los estados que obedecen hay distintas categorías, ¿no?, por ejemplo, algunos estados que obedecen forman parte integral del Centro Económico Mundial, ¿no?, un país como Italia, un país como Bélgica, ¿no es cierto?, es lo que yo llamaría un estado que obedece clase A, ¿no?, Sí, por categorías. Por debajo de ese tipo de estado que obedecen hay estados que obedecen que no son parte del centro de la economía mundial, ¿no es cierto?, y esta categoría abarcaría a una parte importante de los estados del Tercer Mundo, incluyendo a la mayor parte de los estados latinoamericanos. Latinoamericanos, sí. Ahora, por debajo de estos estados están los estados que obedecen clase C, y esta es la división en que milita la Argentina ahora, debido al exceso de confrontaciones a que sea dedicado. Los estados que obedecen clase C son estados que no solamente no tienen el poder de forjar las normas, sino que han perdido la capacidad para defenderse militarmente frente a vecinos contiguos que son periféricos, que no son grandes potencias. ¿No? Y, digamos, la Argentina, desde la Guerra de Malvinas, prácticamente abdicó de la capacidad de defensa. Es decir, mientras nuestros grandes vecinos contiguos, Brasil y Chile, siguieron teniendo unas fuerzas armadas importantes en términos regionales, ¿no es cierto?, no son las fuerzas armadas de una gran potencia, pero son importantes, como son importantes también las de Colombia y las de Venezuela, ¿no? En la Guerra de 1982 la Argentina pierde prácticamente todos sus equipos militares. Después de la Guerra del 82 hay una crisis que no permite renovar los equipos militares. Después viene la década del 90, que es una década neoliberal, donde el gobierno optó por cerrar todas las fábricas de armamentos militares, porque daban pérdidas, dijeron el criterio económico es lo que prima. Entonces nos quedamos sin nuestras propias armas que antes producíamos nosotros. Además, por motivos políticos, se eliminó el servicio militar obligatorio. Es decir, digamos, llegamos entonces a la crisis de 2001-2002, y ni que hablar de que la Argentina pudiera disponer de los fondos necesarios para comprar aviones de cazapoderosos o naves modernas, no, ¿no es cierto? Y después finalmente vinieron los gobiernos de los Kirchner, que castigaron duramente a los militares. Entonces durante todo ese tiempo tampoco se hizo. De modo que el retraso que llevan las fuerzas armadas argentinas frente a nuestros grandes vecinos, Brasil y Chile, es enorme. Y es un retraso que difícilmente se pueda sobremontar. Además, no sé si lo queremos sobremontar, porque preferimos dedicar ese dinero a programas sociales. Pero la cuestión es que un Estado que ha perdido por una serie de accidentes, y en parte también por decisión propia, su capacidad para autodefenderse de vecinos periféricos, no hablemos de grandes potencias, corresponde a una categoría de Estado diferente que Chile y Brasil. Yo hace poco publicé en la Argentina un artículo titulado ¿Somos un protectorado de Chile y Brasil? Y bueno, jurídicamente no lo somos, pero politológicamente sí. Un Estado, para ser plenamente un Estado, ¿no es cierto?, tiene que tener una función de defensa. Si no tiene una función de defensa, no es un Estado. La Argentina no podría tener una guerra de 24 horas con Paraguay, porque las municiones se nos acabarían en las primeras 12 horas, y también el combustible de los aviones, ¿no es cierto? A ese punto ha llegado. Es decir, ahora, esto no es necesariamente malo. Los belgas tampoco pueden tener una guerra de 12 horas contra los franceses. Y no les interesa, confían en que los franceses no los van a atacar. Pero lo que esto significa es que los belgas han aceptado que han ingresado a una etapa post-nacional de su historia. Y en el fondo la Argentina también ha ingresado a una etapa post-nacional de su historia. En cambio, Chile no lo ha hecho, Brasil no lo ha hecho, Colombia no lo ha hecho, Venezuela no lo ha hecho. Ahora, Venezuela, lo que viene haciendo, está tan mal desde el punto de vista del realismo periférico, ¿no es cierto?, que a costa de desafíos y desafíos y desafíos, ¿no es cierto?, desafíos improducentes, porque no son esos desafíos que permiten a veces a los países convertirse en económicamente más sólidos. No, es decir, bueno, se han convertido en un país que está colapsando y en un país que es infinitamente más débil que el que había antes de Chávez y que, bueno, está perdiendo su futuro. Venezuela está perdiendo su futuro esencialmente porque no entendió nunca el realismo periférico. Los colombianos entendieron el realismo periférico, lo entendieron muy bien, lo entendieron mejor que nadie, pero no lo dicen. Claro, doctor, ¿y cómo analiza la situación entre Colombia y Ecuador? Hemos nombrado a varios países de Latinoamérica, pero no hemos nombrado a Ecuador. Yo, bueno, correcto, sí. Yo prefiero no opinar sobre temas que están tan relacionados a hechos actuales, de la actualidad y que tienen que ver profundamente con esta querida tierra de Colombia, porque si yo me pongo a opinar sobre eso, dejo de ser una persona seria, dejo de ser un científico, ¿no es cierto?, y me convierto en un divulgador que está hablando en una mesa de café sobre temas que conoce menos, ¿no es cierto?, que cualquier colombiano educado, ¿no es cierto?, que conversa sobre esos mismos temas con su familia en sobremesa. Entonces yo a esas preguntas prefiero no contestarlas. Bueno, doctor, muchas gracias. Y, digamos, ¿cuáles son los aportes del realismo periférico dentro de la disciplina de las relaciones internacionales? Bueno, yo creo que he contestado a eso. Yo creo que, es decir, el realismo periférico ha, digamos, superado los errores, las limitaciones del realismo clásico y del neorrealismo. Y, digamos, su aceptación como una escuela legítima de teoría de las relaciones internacionales es cada vez mayor. Se estudian muchas aulas norteamericanas, se estudian algunas aulas latinoamericanas. Yo he venido aquí a Colombia y me he encontrado con estudiantes de posgrado que me vienen y me saluran y dicen, ah, qué suerte, yo he leído todos sus libros, ¿no es cierto? Es decir, y cuando me enteré que venía me alegré muchísimo, ¿no? Y, bueno, ¿por qué, digamos, es decir, las debilidades en las escuelas previas de teoría de las relaciones internacionales están cada vez más a la vista y está cada vez más claro que es necesario superarlas y el realismo periférico aporta un punto de vista que quizá, yo creo que sí, ayuda a esa superación. Y en el mero hecho de que yo me haya encontrado con estudiantes de posgrado colombianos que me han traído la pila de mis libros para que se los firmen, porque los tenían desde mucho antes de que se hiciera esta invitación, me hace pensar que es así, ¿no? Digamos, hay una muy conocida profesora de la Universidad de los Andes que se llama Arlene Tickner, a quien no le gusta nada el realismo periférico, lo detesta. Pero ella ha escrito muy elocuentemente diciendo que es la única teoría que se ha acuñado en América Latina sobre las relaciones internacionales en décadas. Y eso lo tiene escrito en trabajos en castellano y en inglés, ¿no? Así que... Arlene, si estás aquí, si estás alrededor, hola. No es que dices hola a ti. Bueno, una última pregunta, doctor. ¿Cuáles son los aportes del realismo periférico hacia el medio ambiente? Eso es algo que debería introducirse como tema de investigación específica en uno de los departamentos de la Universidad Militar Nueva Granada. Muy bien. Me parece... Claro, claro. Me parece... Me parece porque realmente es un... Digamos, hay libros... Yo tengo en mi biblioteca libros sobre el medio ambiente que utilizan en parte el paradigma del realismo periférico. Tiene claramente una aplicación, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es un campo muy fructífero para desarrollar... Es lindo. Para desarrollar... Para pensar seriamente, ¿no es cierto? Este... Es cierto. Bueno... Este... Este... A esta triste realidad la hemos visto reflejada... Este... Permanentemente... En la lucha de la comunidad internacional... Por preservar el medio ambiente. Sí. ¿Quién puede obligar a los fuertes? ¿No? Así que ahí nomás ya tiene usted una punta... De donde empezar... ¿No es cierto? A desovillar la cuestión. ¿Eh? Entonces, este... Propongámoslo como tema de investigación... Claro. Para la Universidad Milita Nueva Granada. Bueno, doctor. Mil gracias por su... Amable compañía. Por decirnos todos... Estas características del realismo periférico. Y por estar aquí. Al contrario. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por la entrevista. Para mí es un placer. Me siento muy honrado. Y realmente nos ha tocado... Un día tan bonito. ¿Eh? Hablando de medio ambiente. Es un placer. Sí, sí, sí. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, doctor. Mil gracias. Contrario. Notar llamo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!